Él resucita aún, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor. Aleluya, Aleluya, Él resucita aún, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor. Aleluya, Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Celebramos hoy la memoria de San José Obrero. San José, que con su trabajo nos enseña a alabar y a bendecir a Dios. Porque el trabajo bien hecho es alabanza a Dios. El trabajo bien hecho se convierte en oración y sube a la presencia del Señor. Hoy encomendamos a todos nuestros hermanos trabajadores. Pedimos por ellos y ojalá que se tome conciencia para que a partir de esta situación no queden más desempleados en nuestro país. Los encomendamos a todos ustedes, queridos hermanos trabajadores. También hoy comenzamos un mes. Comenzamos el mes de mayo, el mes de las flores, el mes de la Santísima Virgen María. Y vamos a poner todas nuestras intenciones en manos de María, nuestra madre de su yapa. Vamos a pedir protección, auxilio para nuestra Honduras. Nos consagramos a ella y pedimos que cese esta pandemia. También hoy tenemos el 21 aniversario de su yapa medios. Un día como hoy, nació esta obra buena, que ha llegado hasta nosotros. Por eso, ustedes, queridos hermanos, los que estamos aquí en la Bacía, disfrutamos de esta Eucaristía. Y a través de su yapa medios, a través de su yapa TV, ustedes están participando, celebrando la Eucaristía, porque no son entes vacíos, sino que ustedes celebran la Eucaristía. Y qué mejor hacer con su yapa TV, que hoy cumple el 21 año de la Iglesia. Damos gracias también al Señor por el noticiero que nos hicieron. El noticiero. Que cumple también siete años en la Iglesia. Nos alegramos en el Señor. Un mes de mayo, un mes de buena sanción. Un mes de buena sanción. Por eso, damos gracias al Señor por esta obra buena de su yapa TV, que comenzó hace 21 años, por el nombre del canal 48, canal de la solidaridad. Y sigue siendo ese canal solidario que lleva a nosotros la palabra de Dios. Y también informando con veracidad a través del noticiero. Colocamos a mí en el alcance del Señor las instituciones de todos ustedes. Y está en la casa. Damos gracias al Señor por la salud de Thierry, de Mari y de Claribel Martínez. Acción de gracias a la Virgen de Suyapa y al niño de Praga por la salud de Carlitos. Por las intenciones de Sororfilia. Por protección de la familia Perrefou, de César y Norma, de Loisa de Caballero. Por la salud de María Antonia Maldonado Valle, de Mirna Sofía Fonseca, de Julio Alonso Bustillo. Encomendamos el eterno descanso de Enma Núñez de Núñez, Flor de María, Vilma Montoya Zúñiga, Leticia Matay, Delfina Barahona Martínez, Edgardo Bendec, Olga Reina Zúñiga, Ernestina Landa, Bernal Casanova, Héctor Bonilla, Miguel Bonilla, Erlinda Martínez, Margarita Perre, María Betulia Torres, Nery Sandra Funes Flores, Leonel Valladares, Félix Gerardo Barahona, Ramón Rodríguez Antunes, Lastenia Rodríguez Zavala, Fidelina Alejandra Núñez, Modesto Reinaldo Hernández, Sofía Margarita Castillo, Óscar Rolando Durón Durán, María de los Ángeles Rodríguez, Gelsomina Guadalupe Guillén, María Cristina Sánchez Cabrera, Gregorio Bonilla, Mercedes Valeriano, Carlos Venturella, Isaura Álvarez, Isolina López, Ada María Cruz, Bernun Cervantes, Amparo Lazo, Leonardo Matute Murillo. Para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, en esta memoria de San José Obrero, pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que has establecido para el género humano el precepto del trabajo. Concede propicio, por ejemplo, y con la protección de San José Obrero, que podamos cumplir con las tareas que nos asigna, y alcancemos la recompensa que nos promete, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para los sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén, a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y ovió una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudo de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres días, ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad durará por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. 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 esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos de comer de su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida a ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias al Señor por este 21 aniversario de Suyapa Medios en el canal 48, el canal de la solidaridad, como se conoció al inicio, ahora Suyapa TV. Porque por medio de Suyapa TV estamos llegando a miles de hogares aquí en Honduras a través de la Eucaristía en este tiempo de pandemia. Bendecimos al Señor porque esta obra buena hoy cumple la mayoría de edad, 21 años. 21 años llevando la palabra de Dios, evangelizando a través de la televisión. Damos gracias al Señor también por esta obra buena de un noticiero donde se informa con veracidad, donde se informa con prontitud y donde se presenta una noticia equilibrada como es el noticiero. Que cumple siete años de estar en el aire. Bendecimos al Señor por estas obras buenas en este inicio del mes de mayo, mes de la Virgen Santísima, mes de María, como se llama también mes de las flores. En este mes bendecimos y alabamos al Señor confiando que pronto tendremos también buenas noticias en el fin de esta situación que tenemos y que estamos viviendo todos juntos. La palabra de Dios en este día nos presenta el evento de la conversión del apóstol Pablo. Desde tiempos inmemoriales la iglesia ha honrado ese momento con una memoria litúrgica para marcar el inicio de la nueva vida de este apóstol que otorgó y que fue aquel hombre evangelizador que otorgó la fe a tantas comunidades cristianas. Y la fe del apóstol Pablo sigue motivando los corazones de cada uno de nosotros en el día de hoy. Por eso la iglesia quiso marcar con una fiesta litúrgica la conversión del apóstol Pablo que celebramos el 25 de enero. Pero como en la pascua leemos el libro de los hechos de los apóstoles, hoy hemos llegado al capítulo noveno en que precisamente se cuenta este testimonio de gracia y bendición porque de perseguidor de los cristianos se convierte en el apóstol de los gentiles, en aquel que transmite la gracia de Dios. Es decir, al leer en pascua la conversión de Pablo nos interesa mirar el triunfo de Cristo resucitado en su vida. Cuando Pablo cae derribado por la luz del cielo y pregunta ¿Quién eres? Jesús le responde, soy yo Jesús a quien tú persigues. Diríamos nosotros, aleluya, aleluya. Él está vivo y cuando toca a sus discípulos, él siente como si lo hubieran tocado a él. Él está vivo y es el Señor. Cristo resucitado hace su obra en el apóstol Pablo. Que es tocado por el mismo resucitado, por eso él se considera apóstol y por eso él mismo da testimonio de lo que ha vivido con el resucitado y como el resucitado cambió su vida. Por eso él mismo dice que lo que ha recibido gratuitamente, él lo da gratuitamente, porque recibió la gracia de parte de Dios y eso es lo que cuenta él en todo su testimonio de vida cristiana. En el evangelio encontramos a Jesús verdadero, alimento de vida, alimento que alimenta, valga la redundancia. Ni carne es verdadera comida, dice el Señor. Palabras que nosotros los católicos agradecemos con humildad y ferviente adoración delante del sagrario y en cada eucaristía. En la encíclica Ecclesia de la Eucaristía, San Juan Pablo II nos dejó un testimonio muy hermoso y una reflexión que puede servir para nuestra meditación de lo que verdaderamente es la Eucaristía. Por medio de la Eucaristía nos dice San Juan Pablo II, nosotros nos incorporamos a Cristo. Esa incorporación que tuvo lugar en el bautismo se renueva y se consolida constantemente por medio de la Eucaristía. Queridos hermanos, ustedes no pueden participar de la Eucaristía presencialmente en el templo, pero la están viviendo a través de la televisión, a través de las redes sociales. Y eso vale, porque es Cristo mismo que llega a ustedes. Cuando hacen su comunión espiritual, es el mismo Cristo que baja a ustedes, que los alimenta. Ustedes son parte de Cristo. Ustedes viven con Cristo por medio de la Eucaristía. No es una simple sintonía, sino que es una participación, porque participamos del sacramento, porque vivimos el sacramento. La Eucaristía comenzó con la institución del mismo Cristo, cuando Él se quiso quedar para siempre. Y desde aquel Jueves Santo, se ha celebrado la Eucaristía ininterrumpidamente en la iglesia, como don, como gracia, como memorial de Cristo. Porque Él es alimento de vida, como nos ha dicho en el Evangelio. Cristo viene a nosotros, Cristo baja a nosotros, y nosotros nos unimos a Cristo por medio de la Eucaristía. Él no se encierra en sí mismo, sino que se da, se abre, para que todos participen del misterio de la salvación, alimentados con la Eucaristía. Cristo es vida, Cristo es alimento, por eso nunca desaprovechemos la Eucaristía. San Juan María Vianey decía que participar de la Eucaristía era tocar el cielo, participar del cielo mismo en esta tierra, porque Cristo es pan de vida, porque Cristo es alimento de vida. Con la comunión eucarística, la iglesia consolida también su unidad como cuerpo de Cristo, así nos lo define el apóstol Pablo. Somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo se alimenta y se consolida en la Eucaristía, en la participación del banquete. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, escribe, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo nos une. Somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un mismo pan, el pan de vida, el pan que alimenta. Cristo se ha quedado con nosotros en cada Eucaristía. El pan de la vida, es el pan que alimenta. ¿Qué pasa si nosotros no comemos la comida material? Nos morimos, porque nuestro cuerpo no resiste, mucho tiempo sin alimentos, sin nutrientes. ¿Qué pasaría si no comemos de la Eucaristía? Si no nos alimentamos espiritualmente, morimos. La Eucaristía es vida. En esta fiesta de San José Obrero, damos gracias al Señor porque nos ha regalado este alimento, alimento de vida eterna, y que con este alimento, nosotros tengamos fuerza para superar las vicisitudes del camino, las vicisitudes de la vida como las que estamos viviendo. Que la Eucaristía llegue siempre a sus hogares. Amén. 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 Oh Señor, venimos a ofrecerte ese humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad, que es signo de fraternidad, Esperanza y caridad Tómalo, acéptalo Con amor, transformalo En el cuerpo de Jesús Bendito sea el Señor Orgue hermanos y hermanas Para que este sacrificio de ustedes y mío Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en sus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios fuente de toda misericordia Mira las ofrendas que te presentamos En la conmemoración de San José Y concédenos propicio que los dones ofrecidos Se conviertan en protección Para los que te invocan Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la conmemoración de San José Porque Él que es el hombre justo Que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios El fiel servidor y prudente A quien constituiste jefe de tu familia Para que haciendo las veces de Padre Cuidara de tu unigénito Concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo nuestro Señor Por Él los ángeles y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos están en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes De mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que sea derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Orzobispo el Cardenal Oscar Andrés Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Egma Por quienes te ofrecemos también esta Eucaristía Los que han muerto a causa de la pandemia Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Y hermanos entre nosotros Oremos como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Mi paso dejo, mi paso doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Él es Jesucristo el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor yo no soy digno de quien presentes en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Queridos hermanos hacemos nuestra comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venid al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Cuerpo, sangre, alma y divinidad Cristo vivo viene a darnos hoy su paz Fuente de la vida, principio del amor Vengo a recibirte, oh Señor Oremos Alimentado Señor con el manjar celestial Te suplicamos humildemente que a ejemplo de San José Llevemos en nuestro corazón las pruebas de tu amor Y gocemos siempre del fruto de la paz eterna Por Jesucristo nuestro Señor Nos encomendamos al amor de nuestra madre del cielo Y le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa madre de Dios No despreches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Ante el bien líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Muchas felicidades a todos los miembros de Suyapa TV Que hoy están en este 21 aniversario Dios bendiga a la fundación también Para la comunicación y la educación social Dios bendiga esta obra buena Y quedémonos con la paz y la alegría del Señor Demo gracias a Dios San José San José Protector De la Iglesia Univestad Libranos 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 Siempre Libranos De todo mal San José San José Tu misión Tendremos que predicar Pues tus hijos te proclaman Como Padre protector San José Protector De la Iglesia Univestad Libranos 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 Siempre Libranos De todo mal San José